Hola profe, buenas tardes. ¿Cuáles son cuatro equipos los que mandan al poder título? ¿Cómo visualizas el escenario de aquí en adelante? ¿No se escucha? Buenas tardes por venir. El escenario por la derecha del título no es tan complicado, sino que nosotros tenemos la ilusión, porque matemáticamente tenemos chances, y de ganar el día domingo nos pondríamos a tres puntos del puntero con todavía seis puntos en juego. Sabemos que es difícil porque tendríamos que, que aparte de ganar del puntero, esperar que otros dos equipos quedan juntos. Por lo tanto, sabemos que es una situación difícil. De cualquier manera, como ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, el que tenga mayor regularidad, nosotros, más que regularidad, tenemos que tener, así, un grupo perfecto para poder tener chances. Es el que es más posible va a tener salir campeón, siempre pensando que Católica es el equipo más firme del campeonato que yo. Se cumple el primer objetivo que tú ha llegado a la Copa Internacional, en la Copa Americana. ¿Cuál es la satisfacción de tu cuerpo límico, de tu jugador? Sí, tenemos un orgullo y una satisfacción de haber podido conseguir el objetivo principal que nos habíamos propuesto al principio de año, pero tenemos bien claro también que con el correr del torneo, con el transcurrir del torneo, el equipo logró posicionarse y desarrollar un juego que hizo ilusionarse con algo más interesante. Todavía faltan tres fechas, nueve puntos de juego, como para poder intentar conseguir algo más reciente todavía. y siempre con el orgullo y la satisfacción de haber conseguido el primer objetivo que nos habíamos propuesto, que es algo que nunca había sucedido. Martín. Profesor, dos preguntas. ¿Cuáles son los defectos que...? ¿Cuál es la que yo hice? Después. ¿Cuáles son los defectos que se tendrían que mejorar en relación al partido con la Universidad Católica, ya fijándonos solamente en los tres partidos que han pasado? Y la otra pregunta es, ¿a qué se ve esta merma, no sé si es futbolística, pero esta merma que ha tenido el plantel? Porque en los tres partidos, los últimos tres, nueve puntos solamente han sacado dos. A su misión, ¿a quién cree que se ve independiente? Porque hay un rival de por medio que está jugando. Pero también el plantel suyo, por eso la pregunta. Buenas tardes. Bien, la pregunta concreta, ¿a qué se ve la merma? Bien. Si uno lo dice un poco... Primero de todo, no creo que sea a un solo motivo. Me parece que hay varios aspectos a tener en cuenta. Entiendo que nuestra peor performance del torneo fue el primer partido con Everton. Por eso yo no creo que haya sido tan baja, ¿no? Pero se ve que hay como un bajón en rendimientos o quizás estemos de acuerdo. Y no creo que sea un solo motivo. No creo que haya un solo aspecto. Entiendo que puede ser un poco... Por un lado, en algún momento, la presión por considerar objetivo. Luego, el objetivo conseguido y pensar en alguna alternativa más descendente todavía. Nos ha costado mucho más en todo el torneo con equipos que pelean abajo que con los que pelean arriba. Si uno revisa un poquito... Creo que nuestro mejor partido de la primera rueda fue con Católica la última fecha. O uno de nuestros mejores partidos. O sea, con Católica, la U acá que le ganábamos, la U de Conce, Colo Colo allá. Y Colo Colo acá también, que creo que no fue un partido malo. Y nos ha costado mucho más con los equipos que están abajo por diferentes circunstancias. Y entiendo también que hay... Que todos los equipos, si uno hace un análisis, principalmente los 8 o 9 que están más arriba, todos los equipos, hemos tenido un periodo de baja en el rendimiento, ¿no? También por un conjunto de cuestiones. Y a nosotros nos sucede en el momento menos deseado. Creo que es el peor momento del equipo. La primera vez que no podemos ganar 3 fechas seguidas, que no podemos sumar 3 puntos en un partido. Y lo podemos atribuir a un bajón. Y es el principal bajón que hemos tenido durante el torneo en el momento menos deseado. Pero si nos repasa, Católica lo vivió. U de Conce lo vivió en el inicio del torneo. Colo Colo lo vivió. La U lo vivió en dos periodos diferentes. Sin Cudelca y con Cudelca. Guachipato lo vivió. 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 Todos los equipos, Unión Española, todos los equipos que están en... Bueno, ahora Calera, que está pasando. Todos los equipos han vivido un momento incómodo. Que nosotros no nos está pasando ahora. Y no nos quedamos con la tranquilidad de que bueno, todo les pasa y pasa del alto. ¿No? Vamos a... Junto con el plantel, principalmente la responsabilidad del cuerpo técnico. Encontrar las herramientas para poder revertirlo lo antes posible. Y el partido del domingo es una linda oportunidad porque es un partido tentador para revertir más los momentos. ¿Y los defectos? En el lado de la primera pregunta. ¿Los defectos que tendrían que mejorar este plantel para el partido en Católica sabiendo que... Creo... Creo que tenemos... Principalmente tenemos que volver a ser nosotros. Vamos a ese equipo intenso. Que... Que... Que le incomoda la vida a todos los rivales. Que no deja jugar con comodidad. Que se imponen los duelos. Debe ser el primer partido o el partido más marcado. Desde que pasó que... Que perdimos la mayor cantidad de duelos. Si logramos revertir eso. Y volver a ser nosotros. En cuanto a intensidad del juego. Entiendo que estaremos más cerca de empezar a revertir el momento. Encomodaremos a Católicas. No le vamos a dejar desarrollar su juego. Y... Y nosotros sabemos que... Casi todos los partidos hemos lastimado. Nosotros estamos en algún momento, de alguna manera o de otra. Lastimamos. Por lo tanto... Es una linda oportunidad. Francisco. Sí. Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La única pregunta que quiero hacer. ¿De qué forma le puede afectar al equipo la ausencia de Bello y Lep? Los tres que nombraste han sido importantes durante este domingo. Y Romo también. ¿Qué habla de tu acumulación? Sí. Bueno. Los tres que nombraste han jugado muchos partidos. La... 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 La mayor parte de ellos. Eh... Todo el año nos pasó lo mismo. Y... Y... Siempre confiamos en los jugadores que van a entrar para reemplazarlos. Porque... Porque... Han demostrado durante lo largo del torneo. Hemos demostrado como equipo que... Ante la... Ante cada circunstancia que nos ha ido sucediendo. Algunas inhabituales. O no... No... No tan habituales dentro de un plantel de fútbol. La hemos podido superar con capacidad. Y... Y... Y esta no... Esta oportunidad no va a ser una excusa. Eduardo. Nos jugó contra... Contra... Contra Palestino. Jugó Jason. Y lo hizo muy bien. Y ganamos el partido. Y... Y... Digamos. En el caso de... De un jugador puntual. Que... Quizá el que... El que más minutos jugó en todo el torneo. Y... Y bueno. Eh... Seguramente el que lo reemplace... Lo va a hacer con... Con toda su energía. Todas sus ganas. Y... Y... Y aportando al equipo toda su... Cualidad. Tito. Perfecto. Eh... Bueno. Mi pregunta fundamentalmente... Eh... Va... A que Antofredata... Lograba, ¿no es cierto? Hasta 15 minutos... Del segundo tiempo. Ya. Cuando selecciona... Eduardo Arbello. Eh... Lograba un empate. Eh... Manejaba en algún momento... El partido. Pero a partir de allí... Eh... Creo que entró el caos... En el deporte de Antofagasta. A usted lo vi... Muy desconcentrado en un momento... Cuando selecciona... No... Eh... Todo el cuerpo técnico... Se desmorona... Por así decirlo... Ya. Y... En el deporte de Antofagasta... Que echado atrás... Vuelve, ¿no es cierto? A... A sacar pelotas... A sacar pelotas... Pero sin llegar... Hasta el alto contrario... Eh... La pregunta... Básica... ¿Qué sintió en ese momento... Usted... Cuando selecciona ese jugador... Y... Por su cabeza... ¿Qué no le pasaron? Para reemplazarlo... No... No... La dirección de Edois fue el 64... O el 62... O sea... Faltaban todavía 28 o 29 minutos... Nos faltaban 15... Y... Siento que el segundo tiempo... Lo padecimos... Que... Que... Que fue todo el segundo tiempo... Hay... Un... Un solo lapso... Que... Es un 4 o 5 minutos... Previo al gol rival... Que el equipo pudo salir un poco de la serie... Que fue... En el momento del futuro... Y... Y... Es... Hay un lapso... Que... Desde el 78 al 82... en realidad el partido del segundo tiempo lo padecimos más que el primero no pudimos atacar nunca y nosotros teníamos previsto que iba a salir Marco y no entrar a Gonzalo y cuando sucede la lesión de Evo decidimos automáticamente poner a Gonzalo y pasar a Marco de extremo derecho hasta resolver qué cambio que vamos a hacer así que no si se me vio desconcertado o desconsolado no, para nada, nuestra obligación es tener la cabeza lo más fresca posible y no me afectó para nada no anímico la salida de Evo me lastimó la lesión y siempre me incomodaba cuando los rivales se lesionan me incomodaba cuando los protestas se lesionan y ya sospechábamos que podía ser grave y me sentí mal por eso pero en ningún momento me desconsolé ni nada por el estilo la percepción que usted tuvo sobre esa situación no es la que sucedió realmente profesor si buenas tardes el viernes Antofagasta consigue algo histórico que les significa un torneo internacional dos días después Antofagasta pierde ¿cuál es la sensación que se lleva a Gerard Amelie para la casa? no la del Tein sino la de la persona la del que dice podríamos estar hoy estima 15 minutos o 20 yo siento que en realidad por un lado era esto que decía antes la satisfacción de haber conseguido acompañar a este grupo de jugadores a lograr el objetivo principal inicial que no nos gustó a los principios de temporada pero luego de eso entiendo que que enseguida el plantel y el cuerpo técnico nos propusimos ir por por algo más trascendente todavía y siento que no encuentro todavía si hay una relación entre una cosa y otra entre haber clasificado y haber perdido y siento que que en el partido nunca estuvo ahí si bueno lo teníamos ahí la verdad que sí siento que lo padecimos un partido el partido que más incómodo que tuvimos en todo el torneo hasta ahora y y bueno lo fui con la sensación de satisfacción desde el día viernes pero con mucha amargura el día domingo mucha tristeza el día domingo el día lunes tratando de de pensar la semana y empezar a trabajar el partido del domingo o del próximo domingo es tan importante para todos pero con la tristeza de 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 haber perdido el partido y principalmente no solo haberlo perdido sino haber sido superados eh mister eh usted menciona por ahí la felicidad del viernes con la amargura del domingo ¿qué es lo que pesa más? ¿la felicidad del viernes o la amargura del domingo? eh sin duda para 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 el futuro y para lo que tiene que ver con el futuro del club de los jugadores de la institución por sobre todas las cosas es una cosa mucho más trascendente que la otra a ver para mí no es mínimo hablar con los jugadores con algunos jugadores con el cuerpo técnico que si nosotros todos hubiese todos digo cuando digo todos todos los que componemos el club ¿no? hubiésemos llevado el partido con con Iquique en la octava o novena posición y ganábamos sobre la hora a Iquique y ese ese triunfo sobre la hora con Iquique nos permitía clasificar una copa sudamericana este este equipo hubiese sido recibido con honores en la ciudad entonces un equipo que fue peleando arriba cada vez más arriba en el campeonato durante todo el torneo que clasifica una copa internacional por general esto había cuatro fechas antes de que finalice el torneo me parece que ese es el hecho trascendente haber perdido un partido o no haber podido ganar durante tres partidos los partidos que todos que hubiesen querido ganar me parece que es un hecho futbolístico más posible y desde lo futbolístico tiene alguna duda respecto al once del próximo domingo o está conforme con el rendimiento individual en este caso del último once titular no cuando pienso que pienso cuando digo que no hicimos el primer partido del campeonato seguramente no estoy conforme con algún rendimiento de cualquier manera insisto con esto cuando no hay un buen rendimiento del equipo y cuando algunas cosas desde lo táctico salen mal desde lo futbolístico salen mal no hay exclusiva responsabilidad de los jugadores de los ejecutantes sino que sin duda tenemos una responsabilidad de los componentes del cuerpo técnico que planificamos el partido habrá que revisar y pensar bien cuál es la mejor opción de once para reemplazar a los dos jugadores que no vamos a poder tener y si fuese necesario hacer algún otro campo si creemos que fuese necesario y oportuno hacer algún otro trabajo que pasa hoy día por la cabeza de general se me ve un poco molesto se me ve un poco con la voz de los caos bajos de los caos bajos se podría determinar está molesto de general con la situación se le ha hecho una crítica como constructiva con lo que se fue así etc no a qué te refieres con la actitud a ver si la actitud como caipán la actitud mía si y no estoy contento perdemos un partido que para nosotros era importante y por sobre todas las cosas fuimos superados que es lo que más uno puede perder un partido a veces considerándolo injusto un partido que haya sido parejo y bueno el árbol no se equivocó y te queda siempre alguna sensación de que bueno capaz que podríamos haber pero en este caso fuimos superados y eso la verdad que me pone es algo que me inquieta mucho porque no estábamos hoy todos que suceda yo siento que y así en tan digamos no sé creo que 8 corners estuvo el rival nosotros tuvimos uno solo no sé 8 llegadas contra 2 llegadas y media fue el principal el partido que más marcaba la diferencia hubo en este aspecto y eso me tiene inquieto después por otro lado y siento que yo sería injusto si meto a todos en la misma bolsa siento que nosotros por lo menos creo que los jugadores yo no sé si no vivo permanentemente desde que el vínculo de los jugadores para con la prensa pero nosotros el cuerpo técnico y entiendo también que los jugadores hemos sido muy respetuosos principalmente siempre y hemos sido muy abiertos creo yo no sé no sé en qué percepción pueden llegar a tener ustedes al respecto pero hemos sido muy abiertos con el trabajo de la prensa y y yo he respetado de la misma manera o siento que agradezco mucho más a los medios de comunicación más masivos más renombrados como aquel no sé que tiene pocos seguidores o que lo escuchan poco o que lo leen poco a todos los que hemos tratado por igual con el mismo respeto y siento que durante él por momentos por algunos de ustedes fue bien respetado y la verdad que eso me molesta me incomoda y me parece no de buena como la intención por lo tanto también eso pero no es lo principal lo principal en mi cabeza está puesta en revertir este supuesto bajo del equipo este posible bajo del equipo y y volcar toda la energía que tengo el 100% de la energía que tengo en esa situación ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo le quería hacer una última cuestión Bueno, si bien ahora se metió la Universidad de Chile también está la Universidad de Constitución y Católica peleando el título de la Copa de Libertadores ¿Qué análisis le merece estos tres grupos que están luchando junto a por estos dos importantes que le dio? U de Chile es un equipo grande que que viene que ha levantado muchos retimientos que está ganando muchos partidos seguidos que ojalá pierda puntos en los próximos partidos y que si están bueno Google con un equipo muy parejo que ha sacado un buen resultado que tiene un tratamiento muy parejo que tiene un gran entrenador y bueno Católica que decir todo el torneo puntero o casi todo el torneo puntero un gran plantel un equipo histórico un entrenador muy capaz con toda nuestra humildad estamos peleando de palmo a palmo a ellos y eso nos llena de orgullo más allá de que quisiéramos estar más arriba y tenemos muchas ganas y creemos que podríamos estar más arriba ahora nos resignamos y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance todo lo que está a nuestro alcance para poder estar más arriba estaría bueno si hay algo que va a preguntar que sea ahora porque me parece que está bueno si alguien tiene que preguntar algo que sea acá y ahora y no me haya escondido ¿alguien más? no gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias por el señor de la cárcel nos va a apuntar la cárcel a dos veces la semana